¡Hola chicos! ¿Qué tal? Os estaba buscando por todos lados Ya que creo que me habíais llamado ¿No? Me presento, soy Julieta Y vengo a contaros mi historia Con Romeo, mi queridísimo amado Obviamente habéis oído hablar de mi historia Pero os habéis comunicado conmigo Para que yo venga personalmente a contárosla Así que me he escapado un ratito Y he venido a contar mi historia con Romeo ¿Por dónde empezamos? Pues todo esto comienza Con una disputa en la calle Os explico mejor Yo pertenezco a la familia de los Capuleto Y Romeo pertenece a la familia de los Montesco Entonces, un día, en la calle Hubo una discusión Un enfrentamiento De los Capuletos Con los Montesco Bueno Un hombre de cada uno de ellos ¿Me entendéis? ¿No? Perdonad Pero todavía No sé muy bien hablar Vuestro idioma No sé Chicos, perdonad Te le doy en cuenta que vengo de otra época Por favor Entonces, ¿qué pasa? Que resulta Que hubo Lo que os he dicho Una acalorada discusión Entonces el príncipe Se enteró de esto Y acudió Y explicó Que iba a haber Un acuerdo de paz Entre ellos Y que en el caso De que se violara La persona que lo violara Iba a ser Condenada a muerte Después de esto Mi padre Estaba hablando Con el conde París El conde París Le explicó Que quería casarse Conmigo Conmigo Entonces mi padre Le explicó Que se tenía que esperar Dos años Para que esto pudiera suceder Aprovechando esta situación Decide Organizar Una fiesta En otras circunstancias Nos vamos a tratar Más chicos Estaba Romeo Con su primo Estaban hablando Y entonces Su primo Se dio cuenta De que Romeo Estaba mal 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 Y se dio cuenta De que era por un amor No correspondido Su primo Le explicó Que Iba a haber Una fiesta Y que yo iba a estar En esa fiesta Entonces Romeo Decidió acudir Con una máscara Pero acudió En ese momento Romeo y yo Los conocimos Cuando él apareció En la fiesta Yo obviamente No tenía ni idea De quién era ese chico Pero para Ser sinceros Me gustó bastante Entonces Romeo Se enamoró Precisamente de mí Normal Y claro Yo no sabía quién era Entonces Pues quise preguntar Y le pregunté A mi nodriza Ella me explicó Que se llamaba Romeo Y que pertenecía Al bando contrario De nuestra familia Es decir Los montescos Sucedido esto Yo al día siguiente Estaba en mi balcón No Día siguiente Cuando era No me acuerdo bien Creo que fue después De esa noche Yo estaba en el balcón Una vez concluida La fiesta Obviamente Y yo estaba Pues Confesando el amor Que yo le tenía A Romeo Porque hay que Cabe decir Que Romeo Se enamoró Pérdidamente De mí Y entonces Yo obviamente Pues también Me fijé bastante En él Y entonces Pues yo estaba Proclamando El amor Que le tenía A ese hombre Sin yo saber Perdonadme A fray Lorenzo Y él Y él Pues nos explicó Que Él nos iba a casar Ya que él Quería que hubiera paz Por fin Entre esas dos familias Y él pensaba Que con el casamiento Del hijo de los montescos Que era su único hijo Por cierto Y yo Pues Iba a ver Esa paz Entonces Él y yo Nos casamos En secreto Sucedido esto Mi primo Estaba muy enfadado Pues porque estaba enfadado Pues porque Romeo Se había colado En la fiesta Y entonces Decidió Batirlo A un duelo Pero este dijo Que no Que él no quería Él no quería disputas Ni él quería peleas Ni él quería nada Pero El que sí quería Era el amigo De Romeo Que se llamaba Mercurio Por cierto Es que soy un poquito Mala con los nombres Entonces En este En esa situación Hubo un momento Muy trágico El amigo de Romeo Murió ¿Y qué pasó? Que Romeo Se enfadó un montón Y entonces Cogió Y mató a mi primo Sí, sí Así Como os lo cuento Pero ¿Qué pasa? Que el príncipe Se enteró de esto Obviamente Y entonces Le dijo a Romeo Que se fuera Estaba totalmente Exiliado de allí De Verona Por cierto Entonces Romeo se tuvo que ir Y yo Estaba muy triste Mi padre Se confundió Mi tristeza Yo no sé Si se unido Me tenía la cabeza Pero confundió Mi tristeza Y decidió Decirme Que podría Casarme Con el conde París Obviamente Yo no quería Yo estaba enamoradísima De Romeo ¿Cómo yo me iba a casar con él? Entonces Tuve que pensar algo Y decidí ir a hablar Con Fray Y entonces Me dijo Que podíamos hacer un plan Y yo obviamente Pues acepté El plan Consistía en que Él me dio una pócima La cual yo me tenía que tomar Y yo me quedaba dormida Durante Dos días Dos días dormida Y después Romeo acudiría A donde yo estaba Y nos escaparíamos juntos ¿Pero qué pasó? Que no ¿Por qué? Pues porque No le llegó la carta Donde le explicaba el plan Entonces un día Romeo se enteró de esto Claro Yo ya me había tomado la pócima Yo supuestamente estaba muerta Mi familia me llevó allí A la cripta familiar Y yo estaba allí Pero yo no estaba muerta ¿Eh? Chicos Yo estaba dormida Y entonces resulta Que Romeo se enteró Por Bartasar Que era sucediente De que yo había muerto Él se enfadó un montón Volvió Y compró un veneno Él quería morir Para poder estar conmigo Sí chicos Esto es un verdadero amor No como los que veo de hoy en día Pero bueno Sigamos con la historia Entonces resulta Que Romeo llega Donde yo estoy Y supuestamente Yo estaba muerta Claro Entonces cuando llega Se encuentra a París Llorando Por la muerte de su amada Yo Entonces ellos se retan a duelo Y París muere Romeo decide tomarse El veneno Y muere a mi lado Entonces yo Cuando despierto Veo a mi amado Muerto Y al verlo muerto Decido coger su daga Y Lavármela en el corazón Trágicamente Los dos morimos Pero ahora Podemos estar juntos Para siempre Entonces Nuestras familias Se encontraron El fray Le contó Lo que había pasado Y le contó El amor Que sentíamos El uno por el otro A pesar de Las dificultades Que pudieran haber Y del enfrentamiento Que tenían nuestras familias Ahí nuestras familias Se dieron cuenta De que tenían Que tener Ese acuerdo De paz De que por fin Tendrían que Llevarse bien Y se dieron cuenta De que por culpa De ellos Sus dos hijos Habían muerto Esa es la trágica Historia De la que hoy Muchos hablan Pero yo tenía El placer De contaroslo Bueno chicos Espero que os haya gustado Mi historia Tanto como me ha gustado A mí contarosla Pero ahora Me tengo que ir Con mi queridísimo Romeo Que me está esperando Ahora que por fin Podemos estar juntos Adiós chicos ¡Romeo! Tres días después Me presento Soy Violeta Vi... Seis hojas y media después Iba a ver Pena de prisión De prisión no Perdón De muerte Joder Otra vez El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nuevo Hubiera Eh... Hubiera Paz Entre nuestras dos familias Unos momentos después En este Trágico Momento Murió mi primo No No Una eternidad Más tarde Adiós chicos ¡Romeo! 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 ¡Gracias!